En la estrella, ¿puedes encontrar cuánto mide el ángulo amarillo? Pausa el video ahora si quieres descubrirlo por ti mismo. Lo primero que haremos será etiquetar algunos vértices. Vamos a etiquetar este vértice con la letra A, este otro vértice con la letra B, este otro con la letra C, el vértice que está acá abajo con la letra D y el último vértice que etiquetaremos será este con la letra E. Ahora vamos a tener en cuenta el triángulo DS, que es este que estoy coloreando de azul. Este triángulo, el triángulo DS, nos permitirá conocer cuánto mide el ángulo DS gracias a la propiedad de suma de ángulos. Entonces, el ángulo DC va a ser igual a 180 grados menos los 120 grados que está coloreado de azul más los 30 grados que está coloreado de verde. Al simplificar esto, nos da que el ángulo DC mide 30 grados. Ahora debemos observar otro triángulo, el triángulo ABC, que es este que estoy coloreando de amarillo. Y otra vez, gracias a la propiedad de suma de ángulos de un triángulo, podemos conocer cuánto mide el ángulo CBA. Ese ángulo va a ser igual a 180 grados menos los 110 grados que está coloreado de rosa más los 30 grados que hemos encontrado, que lo he colocado de rojo. Al simplificar esta expresión, nos da que el ángulo CBA mide 40 grados. Por lo tanto, el ángulo amarillo mide 40 grados.